¡Echale, manda! Me gustan las altas y las chaparritas, la fiesta, las gordas y las zapatitas, solteras y liudas y dulces y adictas, me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí cantando mi canción, yo soy el aventurero Puritito Corazón. Yo soy el aventurero, el mundo me importa. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, me gustan las gorras y las zapatitas, me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras que no sean celosas, me encantan las chatas por las famosas, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus bravos, caras de paposos, me gusta la vida, me encanta el amor. Yo soy el aventurero revacilador y por eso tengo el alma de probador y bonita. Yo soy el aventurero, buenos días y ahí nos vemos. Yo soy el aventurero, señora Verónica Castro, de parte de todos los animales, a todos ustedes, muchas gracias. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi, hermoso wifi llevaba llorona que la vigente creí, hermoso wifi llevaba llorona que la vigente creí. ¡Vesos llevo en el alma de probador y bonita creí, hermoso wifi llevaba llorona que la vigente creí, hermoso wifi llevaba llorona que la vigente creí, hermoso wifi llevaba llorona que la vigente creí. Bueno, ahora yo quiero pedirles un fuerte aplauso, muy fuerte para todo el mundo que nos ayuda a llevar a cabo este show. Quiero un aplauso muy fuerte para la banda, Garibaldi, por favor, venga. Allá a Pablo y a Ricardo en el sonido, muchísimas gracias. Y ahora sí, para el deleite de todos los señores y señoritos aquí presentes, tenemos a la rubia, ella se llama Katia. Traída desde Chipilo. Ahora tenemos a una morenaza preciosa que se llama Pilar. Tenemos también a la guapísima de ojitos soñadores y de piernitas torneadas, se llama Luisa Fernanda. Y por último, para cerrar este bello ramillete, tenemos a la morenaza de fuego, ella es Patti. Y ahora sí, chicas, señoras, señoritas, tenemos al guapo, bueno galán, él es Víctor. Directamente desde Veracruz, el morenazo, Charlie. Tenemos al que es como el chile verde y llorona, chiquito pero picoso, él es Sergio. Yo quiero un aplauso fuertísimo para los más importantes en esta noche, que son todos ustedes, muchísimas gracias. ¡Pero gracias! ¡Pero gracias! ¡Se llama Gabriel! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡México lindo y querido, si muero lejos de ti! ¡Vamos! ¡Gracias!